Estamos en FabLab León, que están en el proceso de montaje de una impresora 3D llamada MakerBot. Esta impresora es capaz de hacer toda clase de figuritas, piezas y todo lo demás en muy poco tiempo. Y como podéis ver, es un producto que se monta y se desmonta y se puede trasladar y además es un producto que vale su dinero, pero es libre. Aquí tenéis toda clase de piezas y aquí tenéis, pues bueno, donde va el cabezal. No me digáis que no es la leche.